Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, mi nombre es Gloria, como veis este es mi primer vídeo en Youtube y quería hacer un vídeo un poco de prueba para ver cómo se me da, los nervios, que estoy muy nerviosa y mi primer vídeo será pues de mi maquillaje normal, de todos los días. Será un maquillaje, ya veréis, muy sencillito, con muy pocos pasos, no voy a hacer nada que no haga todos los días ya veréis que nada estará listo, más que nada es un vídeo para que me conozcáis un poquito, para explicaros un poco de qué va a ir mi canal, lo que voy a hacer no solamente será un canal de belleza, sino que será un canal de pues todo lo que me gusta a mí, mis intereses, compartir con vosotras las cosas que me gustan entre otras cosas como la belleza, la moda, el skin care, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya lo iréis viendo entonces nada, vamos a empezar con el maquillaje. Primero empezaremos por el rostro, perdón por si escucháis ruido, es el ventilador que está aquí detrás porque bueno, estamos en verano, hace calor, tengo la ventana cerrada para que no escuchéis ruido de fondo entonces os voy a enseñar lo que me aplico en la cara normalmente, entre semanas, siempre me aplico corrector y ya está, ¿vale? Este corrector de aquí de NYX que me lo compré por recomendación de Susana Salo, que seguramente la conoceréis más de una bueno, entre semana, lo que hago, los fines de semana también, ¿vale? pero si hay algún día que me quiero ver más arregladita, me pongo base, pero de normal no me pongo base porque me gusta más mi cara sin base, porque el rostro con base es mi opinión, ¿vale? pero en mí hace pues como que se me marquen más las arruguitas y tal y por eso prefiero solamente echarme corrector y que se vea más natural pero bueno, vamos a seguir y vamos a empezar, que ya va siendo hora primeramente, primeramente me pongo dos horquillas para que no me moleste el pelo ¿veis? así, no me molesta nada y tengo toda la cara descubierta para poder maquillarme cómodamente voy a usar un espejo súper pequeño, como veis, porque bueno, todo lo que me hago maquillarme, skin care, hacerme las cejas, todo me lo hago en el espejo que tengo en el baño antes tenía uno, pero se rompió y ya no me he vuelto a comprar otro tenía que haberme preparado y comprarme uno para la ocasión pero bueno, para la próxima ya habrá espejo bueno, entonces vamos a empezar, primeramente con una beauty blender mojada haré el corrector me aplico muy poca cantidad en la mano porque hunde muchísimo y no hace falta ponerte mucho, contra más te pongas, más pesada se verá la ojera así que, en menos cantidad, mejor vale, un poquito así me pongo también en las imperfecciones que tengo por el rostro granitos, rojeces, tengo muchas rojeces porque tengo la piel muy sensible, los pelos todo el rato se me van a la cara bueno, tengo la piel muy sensible, la tengo seca y sensible en verano la tengo más mixta porque la zona T se me engrasa más pero normalmente la tengo muy seca parte de seca la tengo muy sensible pero no solo la del rostro, la de todo el cuerpo en invierno, por ejemplo, cuando me ducho con agua muy muy caliente salgo toda roja de la ducha, pero es que realmente en invierno no concibo una ducha sin agua súper caliente con la beauty blender me lo difuminaré todo como no, tengo pelos de gato por el rostro tengo dos gatitos, un gatito y una gatita que tienen cuatro años, los dos, los adopté iba a adoptar a uno, iba a adoptar al macho pero al llegar al sitio estaba la hembra y me dijeron que bueno que si me la podía quedar unos días porque no encontraban adopción no encontraban a nadie con quien dejarla y si me la podía quedar como de casa de acogida y les dije bueno, pues sí no era mi idea quedármela pero bueno, me dio penita tenía nada, tenía dos meses cuando me la dieron y me dio penita y me la llevé ¿y qué pasó? pues lo que tenía que pasar que a la semana me enamoré de ella vi ya que estaba a tope con mi gato estaban los dos muy a gusto jugaban siempre ya compartían la arenita compartían la comida y tal y dije, ahora la voy a dar ahora ya no además que eso, que se les coge cariño y pues al final me quedé con los dos ya lo tengo todo bien difuminado perdón si no se ve bien si la calidad es mala porque realmente esto es un móvil y poco a poco ya iré haciendo cambios y tal pero bueno, de momento es lo que hay le pongo un poquito de fijador y listo el fijador es el Happy Hem de W7 hace un año que lo tengo y me está durando un montón y me encanta cuando se me acabe si aún está, lo volveré a coger porque para mí es el mejor que hay y nada, es súper barato por cierto todos los productos, todos los precios los dejaré en la cajita de información por favor, María, mucha ilusión y me haríais un favor si os suscribís aquí debajo así me voy motivando para ir subiendo más contenido para conoceros a vosotras escribirme comentarios escribirme qué queréis saber de mí qué os gustaría que subiera para así ir creando un poco una mini comunidad de momento pues entonces vamos a aplicar el gel fijador de cejas cuando me he aplicado todo el fijador con el dedo corazón lo que hago es como aplastar la ceja porque así se queda más fijo es un truquito que también he aprendido de otra youtuber Ana Sarelli que es una chica mexicana bueno, supongo que también alguna la conocéis con la otra ceja y hacemos lo mismo listo ya estarían las cejas ahora os enseño un poquito de cerca para que lo veáis bien realmente estaría bien que me pusiera algo de color pero cuando me pongo algo de color me hace la facción dura por muy que sea el color de mi ceja se me ven las facciones más duras y no me gusta el siguiente paso es hacerme el eyeliner siempre me hago el eyeliner pero no siempre me pongo máscara de pestañas más que nada porque después al desmaquillarme me es muy incómodo y también porque no sé a mi parecer me gusta más como me queda el eyeliner sin máscara que con máscara eso siempre desde hace un par de años este de Catrice el eyeliner me lo haré fuera de cámara realmente estaré callada entonces es mejor bueno ya está el eyeliner como veis ha habido un corte porque he tenido que ir al baño a limpiarme porque me había manchado un poquito y ya me lo he acabado el siguiente paso de mientras que os lo voy contando lo voy haciendo y tal también os iré contando un poco de mí bueno pues cuando ya tengo los ojos las cejas sigo con el rostro en este caso me pongo el bronceador de Revolution este que es tan famoso y con razón porque es muy bueno me gusta muchísimo deja un aspecto súper bonito en la piel entonces voy a aplicarlo y de mientras pues os iré contando cositas el canal no va a ir íntegramente y exclusivamente a la belleza realmente sí que va a tener vídeos de belleza de make capital pero no tantos porque ya tuve una cuenta en Instagram de belleza que se llamaba cosmética cruelty free porque normalmente yo uso cosmética maquillaje que no te estén en animales porque hay mil marcas de cosmética que no te están en animales creo que es una forma también de avanzar y pues de que no sufran hay mucha gama mucha variedad entonces he dejado de lado algunas marcas para añadir otras y pues cada vez que seamos más que nos concienciemos de pues de todo esto y nada es lo que os estaba diciendo voy a empezar a aplicarme el bronceador porque si no no acabaremos el vídeo y no quiero que se haga eterno porque es el primero y no quiero que os canséis de mí vale voy a no os he enseñado yo lo que hago perdón porque está un poco roto y no lo quiero volcar mucho pero yo lo que hago es dar unos toquecitos soltar producto nunca bufando el no eso nunca porque porque contaminas el producto contaminas la brocha entonces cuando he hecho esto me voy a aplicar en la otra mejilla porque he aplicado producto otra vez y no quiero que que se vea demasiado como veis a ver no se ve muy bien con esta cámara porque hay demasiada luz pero como veis ya empieza a dar un colorcito así más natural en la cara bueno pues el bronceador quedaría así todo el rato me van los peros a la cara después con otra brocha me aplico perdón que lo he puesto al revés me aplico el blush de Technique aplico un poquito en la nariz difumino mejor por aquí que me veo que me he pintado más una que la otra me estoy pintando aquí y tengo un espejo bueno ha quedado más o menos bien pues nada este como veis sería mi maquillaje de diario no me pongo nada en los ojos esto es lo que hay no voy a hacer no voy a engañaros ni os voy a decir ah me pongo esta sombra no nada este es mi maquillaje de diario se ha ido cambiando de un tema a otro así tontamente y tal pero aún tengo que coger un poco de experiencia en el tema de los vídeos y nada como os he dicho este no es un canal de belleza va a haber de todo van a haber compras de supermercado van a haber compras de moda van a haber blogs van a haber recetas de cocina un por ejemplo uno de los vídeos próximamente que quiero hacer es que como en un día para que vosotras también vayáis cogiendo ideas e intercambiamos ideas también y pues nada esto es todo este es el vídeo de hoy mi primer vídeo espero que os haya gustado si hay algo que creáis que pueda mejorar me lo decís siempre con respeto por favor muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo adiós adiós muau Gracias.